La presidenta del Congreso ha convocado para los próximos miércoles y jueves 15 y 16 de noviembre el debate de investidura de Pedro Sánchez que fue designado candidato por el Rey a principios de octubre. Si no hay sorpresas, Pedro Sánchez jurará su cargo como presidente el viernes. El PSOE tiene firmados los apoyos de Sumar, RC, Chuns, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria que suman 179 diputados por encima de la mayoría absoluta que se requiere.